Queridos hermanos, hermanas, en Cristo el Buen Pastor, hoy, el cuarto domingo de Pascua, tenemos esta fiesta del Buen Pastor mirando a Jesucristo modelo para todos los pastores que cuidan al pueblo de Dios. Hoy el Salmo 22 nos trae este bello cántico de El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar. Hermanos, con este Salmo el pueblo de Dios ha sentido que en medio del caminar de la vida, en medio de los problemas, siempre el Señor nos conduce en los caminos de la vida y nos invita a no tener miedo cuando dice aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal porque tú vas conmigo. Hermanos, estas palabras nos invitan este Salmo a confiar en el Señor que acompaña nuestra historia también en los días de sol y bellos como en los días de peligro y también de miedo porque nos dice el Salmo tu bondad y tu gracia me acompaña. El tiempo de Pascua nos está trayendo cada día los hechos de los apóstoles y hoy en este relato después de Pentecostés Pedro anuncia a todo el pueblo e invita a reconocer a Jesús el que ustedes crucificaron Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Y Pedro llama con este mensaje llama a cada persona a encontrarse con Cristo resucitado. El pueblo responde ¿qué debemos hacer? Y la respuesta es que cada uno se convierta y se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para que reciban el perdón de los pecados y la fuerza del Espíritu. Pues esta es la misión del creyente convertirse a Jesucristo reconocer los pecados recibir el perdón y vivir guiados por el Espíritu. Cuando el pueblo de Dios y cada cristiano, cada creyente vive esta dimensión de conversión uno entra a formar en el pueblo de Dios esa nueva familia de Dios en la unidad. Por eso la unidad en el pueblo de Dios viene siempre por la acción por la acción del Espíritu Santo que produce en cada ser humano en cada hombre y mujer creyente la apertura a Dios y la unidad. San Pedro en esta carta que hemos leído nos invitaba a seguir el ejemplo de Cristo que supo sufrir por su pueblo y en momentos de su pasión y muerte él no presentó quejas al contrario pidió por el perdón de aquellos que le maltrataban y termina diciendo gracias a sus llagas ustedes han sido sanados. Nuestra iglesia tenemos aquí un Cristo resucitado en la cruz porque el crucificado Cristo es el resucitado para recordarnos que la cruz y la resurrección van juntas porque Cristo es el vencedor de la muerte. Y termina el apóstol Pedro con estas palabras porque antes andaban como ovejas perdidas pero ahora han vuelto al pastor y guardián de ustedes Jesucristo el Señor. Por eso cuando Jesús habla del buen pastor y en este capítulo décimo de San Juan Jesús dice yo soy el buen pastor el pueblo entendía porque estaban acostumbrados a orar y cantar en los salmos al Dios el buen pastor al Dios que cuida que el Señor es mi pastor. por eso Jesús se presenta como el buen pastor y Él dice las ovejas escuchan mi voz y ellas me siguen. Él habla de esta confianza entre Cristo y el creyente. Es el diálogo de fe que nos hace sentir que Jesús es el pastor de nuestras vidas que Cristo es nuestra pascua y nuestra resurrección. Él habla también porque dice que los cuando hizo esta comparación dice ellos no comprendieron porque el relato en este evangelio dice Jesús dijo a los fariseos les estaba explicando la misión del Cristo como buen pastor y ellos no entendieron entonces dicen yo soy la puerta de las ovejas tantos han venido saltando el cerco para robar y matar dice así son ladrones exaltantes y recuerda también un tema muy bíblico de los falsos pastores y de los falsos profetas aquellos que no producen en su trabajo la unidad del pueblo de Dios aquellos que se aprovechan del pueblo de Dios para crecer él para aprovecharse del del que deben cuidar y por eso Jesús él dice yo soy la puerta el que entra por la puerta él es el el pastor pues todo creyente todo pastor debemos entrar por la puerta que es Cristo él es el modelo del buen pastor en él encontramos siempre aquel que nos guía y nos enseña cómo cuidar al pueblo de Dios hermanos en este día hoy queremos pedir como es el día también de las vocaciones primero pedir que el Señor nos envíe siempre buenos pastores empecemos por la iglesia pidamos por nuestro Papa Francisco para que él cuide siempre con amor de todo el pueblo de Dios el pueblo creyente le dé fortaleza él siempre dice piden oren por mí por la responsabilidad que tiene pidamos también por los obispos en el mundo entero para que cuiden cada iglesia local para que sean lugares donde la fe se viva en la unidad y en el progreso de los de los pueblos pidamos por los sacerdotes que están al cargo de las parroquias unos párrocos colaboradores un vicario parroquial vice párroco tantas misiones pero primero para que vivan unidos y den ejemplo de unidad y pidamos para que todas nuestras parroquias también se vean cuidadas por muchos y santos sacerdotes pidamos también por nuestros catequistas por la vida consagrada por aquellas personas que cuidan de la infancia de la juventud que cuidan también de los que sufren algún tipo de marginación o de abandono aquellos que tienen cuidado especial de aquellos mayores o de los enfermos o de las personas que necesitan cuidado especial es un día también para pedir en estos días de estos tiempos de la pandemia por aquellas personas que tienen especial riesgo como es el personal de salud en tantos lugares porque ha venido así tan rápido son muchos los personal sanitario es mucho el personal sanitario que ha sido contagiado y algunos han muerto y lo han hecho pues en este servicio al pueblo que sufre por la enfermedad también pidamos por los gobernantes hoy debería haber sido aquí en Bolivia las elecciones y han cambiado pues porque la situación es distinta hoy pidamos también para que el señor conceda a Bolivia buenos dirigentes buenas personas que piensen siempre en el bien del pueblo y que sepan buscar la unidad el progreso que superen cualquier tentación de ser malos pastores de divisiones de peleas de injusticias o de corrupción es importante que le pidamos al señor que también den buenos pastores y que el pastor también se mire en el espejo de Jesucristo porque en el espejo de Jesucristo podrá decir y decir que virtudes debo cuidar debo progresar debo desarrollar y que defectos debo eliminar para ser a imagen de Jesús el buen pastor hermanos hoy tenemos la jornada de oración por las vocaciones que entendemos por vocación es el llamado de Dios a la vida el llamado de Dios al servicio y el llamado de Dios a ministerios de servicio del pueblo de Dios pedimos hoy por los seminaristas nuestro vicariato no tiene muchos pero tenemos cuatro uno estudia teología en Cochabamba otro filosofía en Santa Cruz y dos en el propedeutico están iniciándose pidamos para que estos jóvenes muchos jóvenes también se planteen la belleza de ser un ministro del Evangelio un sacerdote de Dios un sacerdote al servicio de la iglesia y del mundo con espíritu misionero las vocaciones también pedimos por los religiosos y religiosas cuánta labor hacen los religiosos y religiosas cuando hemos salido en estos algún momento con el Santísimo Sacramento el día de Jueves Santo o el día de la Pascua de Resurrección el domingo a bendecir las familias y el agua para que sea el signo de bautismal y de protección en las familias y al iniciar el día primero de mayo fiesta de San José Obrero y también en mes de la Virgen hemos salido pidiendo a María Santísima que derrame su protección sobre el pueblo de Dios pidiendo a Jesucristo el Señor salud para todos y un momento que nos llama es ver las familias de los niños en casa sin poder salir los mayores y cuando hemos pasado por el hogar de los el hogar del menor donde está la madre Gracia que hermosura verlos allí reunidos con que ternura y también con que ternura las religiosas cuidan en tantos lugares ¿no? La hermana María no está quieta siempre con los temas de salud en el ese compromiso de de salud del vicariato con con el ministerio de salud donde tantos años han estado y están trabajando con el padre Tarsicio y otros tenemos en tantos lugares donde las religiosas especialmente desarrollan tareas en la educación especial donde desarrollan tareas en el acompañamiento pastoral de la infancia de la juventud etc. ¿Y qué serían los sacerdotes y las religiosas sin los laicos comprometidos sin los tantos catequistas muchos de ellos jóvenes señoritas que dedican su tiempo en medio de su estudio de sus compromisos para ser catequistas que que sería también sin sin las familias donde los padres cuidan y hacen la tarea del buen pastor cuidando su familia sabiendo que ser papá ser mamá ser educador significa siempre buscar lo mejor un educador aunque sepa sus debilidades nunca va a querer el mal para aquellos que debe cuidar nunca un padre y una madre aunque tengan defectos quieren que sus hijos tengan esos defectos sino que tengan lo mejor hermanos esta fiesta del buen pastor es realmente una fiesta para decir señor haz que yo también me mire en el espejo que es Jesucristo que entre en la puerta que es Jesucristo para con mi vida con mi actuar hacer que el pueblo de Dios viva unido progrese en los caminos de la santidad y en este tiempo un pueblo unido para vencer una enfermedad que nunca hubiéramos imaginado para vencerla unido con la responsabilidad con la oración con el seguimiento de las normas que nos dan de de protección de ahora es tocarnos menos pero mirarnos más orar más unos por otros recordar y cultivar también la fe y los valores que Dios ha puesto en nuestra vida hermanos y hermanas que en este día del buen pastor Cristo Jesús nos bendiga nos proteja y podamos también nosotros decir que el Señor es mi pastor nada me puede faltar amén amén